¡Tres casos de 10 de febrero! ¡Hasta ir a por la ballena blanca! Capitán al timón Claro que sí ¡Nueve horas tenemos para pescarla! ¡A por ella! ¡Uh! Están aquí en plena batalla Naval ¿Para qué te metes con Navíos españoles? Bueno, son más pequeñitos Yo no me voy a meter por medio Así que a mí no me metáis en problemas Luego ya, si eso, vuelvo y recojo las ganancias Un convoy 5.000 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a aprovechar para demostrar que somos unos piratas malvados O sea, sí, pueden destruirme fácilmente Vale, uno fuera ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estamos muy cerca, capitán! ¡Aguanta! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Agarrados fuerte! ¡Ahí, ahí! A repartir andanadas Bueno, la verdad es que tiene bastante potencial, eh ¡Fuego! ¡Disparo certero allí! ¡Fuego! ¡Listos para rugir! Otros también, pero ellos tienen aquí un buen armamento naval Bueno, y creo que se nos va a unir otra fiesta Bueno, eso es el de antes ¡Esto es el de antes! ¿Que nos revientan? ¡Ah, no! Voy a ver el morterazo para decirle que nos manda aquí ¡Agarrados fuerte! ¿Y a ti qué? ¡Pesao! Se va dejando barriles por ahí ¡Esto es el enemigo! ¡Se puede mejorar! ¡Agarrados impacto! Tenemos que centrarnos en uno porque si no nos revientan ¿Dónde está? Nuestro amigo el que lleva los 5.000 reales ¡A la fuera! ¡Reales! ¿Dónde está? A ver que nos queda el débil Aquí, aquí, aquí ¡Bum! ¡Ay, lo he fallado! ¡Bum! ¡No le doy, eh! Pues nada, morterazo para ti solo, hijo mío ¡A la fuera! ¡Vamos al fuego y de vida! ¡Hasta eso he fallado! ¡Anda y que te den! Voy a recoger mis ganancias ¿Cómo se llama la barca? ¡No es tú no! ¡No nos la guardamos! ¡Fuego enemigo! ¡Que sí, que sí! ¡Pesaos! ¡Ah, buen día! Ya, ya iré a por ti Antes de que vengan los piratuchos Están y luchan entre ellos, ¿no? Correcto Volvamos a guardar a estos Y después le damos un saludo a la ballena blanca ¡Nunca! ¡Moder mía! ¡Soy todo letal! Venga, que me queda matar solo dos Y al capitán ¡Vamos a por el capitán! ¡A por ellos, muchachos! ¡Corre! ¡A por el capitán! ¡No! Capitán es duro, ¿eh? ¡Era duro! ¡No me disparéis! ¡Cochinos! ¡Tripulación, ayudad! ¡Muérdame, que lleva el del hacha! ¡Que llega el del hacha! ¡Corre! Vamos a ayudar en la otra punta Es la opción más sabia El combate es lo mejor que he jugado en años, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Un triple combo mortal! ¡Se acabó! ¡Ya es nuestro! ¡No! ¡Necesito ya arreglar La flota que es un guay ¡No! ¡Preparar el jackdow! ¡Pero! ¿Por qué no? Luego ya podemos hundirlo perfectamente ¡Venga! ¡Estás contento, eh! ¡Woohoo! ¡Tu mejor domingo! ¡Vamos! ¡Oh, cazador! ¡No! ¡Ya viene el cazador! ¡Uh! ¡Telemachus! ¿Quién se llama su barco, Telemachus? Ese iba... Estaba en la tienda de barcos En el astillero Y preguntando ¿Qué nombre le pongo a mi barco, Telemachus? Y decía ¡Ya lo voy a petar! Seguro que estaba diciendo eso en la tienda ¡Fuego! Pues nada, Telemachus ¡Bienvenido! ¡Aaah! 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 Una andanada de mortero y se da la mierda al Telemachus Me voy a llevar hasta su metal ¡Aaah! ¡Aaah! Telemachus decía A lo mejor en este vídeo son mis primeros pinitos de edición con el Sheer Factory Para darle los morros a Kungfinger como diciendo ¡Mira! ¡Yo también puedo usar esto! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Que este lo voy a utilizar para reparar! ¡Tú fuera! ¡Tú fuera! ¡Tú fuera! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dos más? ¡A la mierda! ¡Me han sobrado hasta balas! Telemachus venía por nosotros Reparar Jack Dowa Y ahora vamos a por el Telemachus ¿Qué pasa, Telemachus? ¡Me va a dar tus 20 de metal! ¡La verdad es que está chulo el Telemachus, eh! ¡Míralo! Con sus colores rojos hay piratas ¡Telemachus! ¡Vente para nosotros, hombres! ¡Vente con los buenos! Aunque tengo que utilizar para mejorar el barco No quiero un Telemachus en mis bodegas Son piratillas No llevan uniformes militares ¡Venga, Telemachus! ¡Uy! Casi, casi hago un pleno El problema es que ahora como se empiezan a subir los míos no sé cuáles son los míos y los D Así se nota Se acabó ¡Ah, sí! ¡Sois una vergüenza para los piratas! No, 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 no Reparar, reparar No quiero reducir nada De hecho, los barquitos las versiones de los barquitos piratas de los... o sea, cazadores como los llaman aquí son mejores que... los barquitos esos que te encuentras por ahí Yo quiero, yo quiero ir a por la ballena blanca ya que es nuestro cometido Así que vamos a dejar a esos combatiendo Que están muy agresivos todos Uy, qué algo más chulo Príncipe de Asturias ¡Qué fiesta! Es la ballena blanca ¡Ahora sí! La que llevamos persiguiendo desde el principio del juego Nos va a comer el alma pero nada igual Contra Moby Dick ¿Dónde va sin ballena? ¡Arpón! ¡El bastardo es escurridizo! ¡Ay, fallé! ¡Eso que es pequeña! No tires así, Moby Dick ¡Pero bueno! A ver si voy a fallar todos los arpones, Moby Dick ¡Fallé! Tiene mucha vida, ¿eh? ¿Dónde estás, Moby Dick? ¡Curado! ¡La cola! ¡Continúa atacando! ¡Va por nosotros! ¡Alba! ¡Vete a la mierda, cola! Y encima se nos va la Moby Dick ¿Dónde está? No la veo ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Creo que necesitaría los arpones de élite Pero no tengo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vuelve bien y se va a la cola! ¡No! ¡Viene esto, Capitán! ¿Dónde fallan más arpones? ¡Se ha liberado! Verás tú, verás tú Ahora nos come a todos ¡Aquí, aquí, aquí viene! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Aaah! ¡Y viene, Capitán! ¡Todos preparados! ¡El bastardo es escurridizo! ¡Vete a la mierda! ¡Me ha mirado con su ojo! ¡Me lo sacaré! ¡Sacaré ese ojo con mis arpones! ¡Viene la cola! ¡Qué es eso, Capitán! ¡No te vayas! Esta es la que nos revienta Seguro Va a salir aquí ¡Maldita! ¡Maldita, Capitán! ¡Todos preparados, muchachos! ¡Estamos a punto de morir! ¡Allá vamos, Capitán! ¡Estamos a punto de morir! ¡Esa maldita ballena! ¡Una! ¡Hah! ¡Sí! ¡Pu uuuh! ¡Muere! ¡Allí! ¡Ahora! ¡Muere! ¡Una te ha acabar con esto! ¡Muele! ¡Conseguido! ¡Dé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aaah! Hay los vecinos como me oigan Chicos, hemos conseguido nuestro propósito Y con esto Da fin nuestra serie Pescando por el Caribe No, tenemos que pescar peces más pequeñitos aún Así que No acabará pescando por el Caribe No os preocupéis, habrá más episodios Y lo disfrutaréis con nosotros A lo mejor esto lo guardo para el último No sé Disfrutemos de la Saloma A lo mejor esto lo guardo para el caribe Uh, ¿qué ha pasado? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Esta otra vez, ¿no? No, ese no es. Esta quita, quita. Yo no me meto con la dama negra otra vez, que me revienta. Millor evento, decía. Quita, quita. No, 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 no. Se acabó el vídeo. Ojetes. Si os ha gustado, dadle a like. Y si no, pues también. Que ayudo un montón, como dicen otros youtubers. Sin más. Hasta el siguiente vídeo. Besitos. Chao, 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 chao. Cortad. Chao, chao.